Hace unas semanas vimos cómo obras como esta o esta llegan a estar valoradas en miles o incluso millones de dólares gracias al juego especulativo de coleccionistas y la pérdida de autonomía de museos, entre otros factores. ¿Pero qué pasa con la mayoría de artistas que no habitan esa atmósfera de galeristas y personas influyentes y cómo se ven afectados por el modelo artístico contemporáneo? Para el crítico alemán Heinz Norbert Jocks, uno de los efectos más preocupantes es la pérdida de creatividad en el arte. ¿Por qué? Porque en el modelo contemporáneo la valoración de un artista se ve definida por la expectativa de éxito o fracaso comercial. Eso implica que cuando un artista es acogido por figuras influyentes y logra vender bien, cosa que es una rareza estadística, es muy probable que esa persona siga produciendo lo mismo mientras haya demanda. Ahí ya hay una pérdida a nivel creativo, pero el problema se hace mucho más grande porque detrás de esa minoría de artistas socialmente exitosos hay millones de artistas desconocidos. Y si hasta el artista que ha sido exitoso se ha afectado por las tendencias comerciales, imagínense el efecto que estas pueden tener sobre el artista promedio que aún no tiene uno o dos trabajos más porque no puede vivir de su arte. Entonces no es de sorprender que esa tendencia humana de imitar se vea agudizada en el marco de un entorno económico supremamente hostil y modelo artístico mercantilizado. Ahora, por más que esas tendencias sean reales, obviamente no todo artista puede presentar un banano a la tarea de su hijo preescolar y salirse con la suya. Porque sin el respaldo de una figura influyente y el discurso justificante del curador, es mucho menos factible que los críticos y visitantes se dejen engañar por el supuesto encanto de algo como esto. Ese efecto doble rasero responde al sesgo de autoridad que es el responsable de nuestra tendencia a aceptar normas y perspectivas automáticamente cuando vienen de una supuesta fuente de autoridad. Por eso personas como Peter Hesley, director de artes visuales del Consejo de Artes de Inglaterra, lamentan que pese a intentar hacer eventos con artistas muy buenos pero no tan conocidos, al final muy pocas personas asisten a ellos y la misma situación se repite en todas partes. Obviamente hay muchas razones para que eso sea así, pero una de ellas es que con frecuencia no tenemos la sensibilidad como para admirar el arte por sí misma, sino sólo lo que ocurre alrededor de ella o lo interesante que nos hace parecer. Esa es la lectura de Hesley, quien afirma que en el mundo de la inmediatez, el hombre postmoderno necesita estar marcado por las grandes marcas, aquellas que impone el mercado. O como dijo George Courteev, en el teatro contemporáneo, los hombres van a pavonearse. Entonces, incluso si se trata de un artista que se resiste a las presiones del mercado, que es talentoso y dedicado a su quehacer, las probabilidades de alcanzar reconocimiento y sostenibilidad financiera son muy bajas. Por un lado, el presupuesto para cultura de la mayoría de gobiernos deja muchísimo que desear, de ahí que coleccionistas y personas particulares hayan pasado a concentrar tantas funciones y poder en el medio. Y por el otro, si el artista quisiera entrar al radar de esas figuras influyentes, usualmente tendría que moverse en ciertos espacios, tener contactos en común y asumir gastos de los que muchos no se pueden dar el lujo. Lo más cruel de todo es que aunque ese no sea el caso, intentar vender arte a menudo implica dejarse ver en eventos o redes sociales y proyectar una imagen de éxito glamour que generalmente no corresponde con la realidad. Estudios como el reporte anual del Consejo de Artes de Inglaterra lo dejan muy claro. El grueso de artistas encuestados intenta sobrevivir a punta de estímulos gubernamentales y dinámicas de autoexplotación en las que se comprometen con proyectos en claridad respecto al pago, fenómeno que lamentablemente se intensifica en países como Colombia. Porque entre una economía coja y las obvias limitaciones culturales que le siguen, la mayoría de hogares en Colombia no puede invertir en arte original a precios de arte original. Y cuando se da la compra de una obra, no es para nada raro que se practique el regateo, el campalacheo, el pago en especie o el pago en cuotas. Pero eso no es todo. Como si todo lo anterior fuera poco, el artista del siglo XXI también se ve inmerso en los procesos transformativos de la digitalización y la inteligencia artificial que a su vez impactan al modelo artístico. Ya desde hace varias décadas, con las pantallas, el entretenimiento masivo y sobre todo con las redes sociales, nuestra dinámica de consumo cultural asemeja más al estilo de vida de un acumulador. En Instagram, por ejemplo, no hemos empezado a ver los detalles de una foto, una ilustración y ya estamos viendo la siguiente. No hemos terminado de leer la noticia de último minuto y ya estamos reaccionando al próximo titular. Entonces, como audiencia, nos hemos acostumbrado al contenido de la carta, inmediato, actualizado y por toneladas, aunque no podamos consumirlo y mucho menos digerirlo todo. Y esa es una realidad macabra para los artistas, porque eso quiere decir que su trabajo, ya sea sincero o artificial, con frecuencia solo existe de manera fugaz o en algún rincón de nuestro subconsciente. Así lo explica el ensayista y crítico estadounidense Bill de Ressiwix, quien plantea que el problema más grave para los artistas es la internet. Para el crítico, la crisis que enfrenta al arte se debe a la digitalización y al libre acceso a muchos productos por los que cada vez esperamos pagar menos. En ese sentido, despreciamos el esfuerzo que requieren y de paso reducimos las oportunidades para el artista de a pie. En palabras del autor, las principales plataformas tecnológicas han reducido el precio de su contenido digital a cero o nada. La audiencia lo agradece en primera instancia, pero no se da cuenta de que poder escuchar música o ver películas de forma gratuita también tiene un precio que acaban pagando los propios artistas. Cuanto menos dinero haya en las artes en general, más serán un juego de niños ricos. Por otro lado, con el uso y desarrollo acelerado de inteligencias artificiales, la ansiedad se ha hecho aún mayor para muchos artistas. Porque aunque la inteligencia artificial suponga nuevas herramientas para crear y nuevas posibilidades creativas, también plantea el riesgo de convertir el arte en algo mucho más superficial, menos profundo y menos desafiante, si tanto de Ressiwix. Entonces, aunque hemos considerado anécdotas como que en los inicios de la fotografía muchos también la consideraron un enemigo del arte, no es difícil empatizar con la preocupación de algunos artistas al ver titulares como estos. Otro punto de controversia es que muchos temen que su trabajo sea utilizado como banco de información y estilo por inteligencias artificiales sin reconocimiento social o monetario alguno, como ocurrió en el caso de Lenza. Pero también hay quienes ven en estas tecnologías y en las dinámicas que posibilita el internet en general una forma de democratización del arte en la que el dinero o el talento limiten menos el acceso a composiciones estéticas. Aunque aquí hay que notar que si bien varias de estas tecnologías son gratuitas ahora mismo, lo más probable es que pronto den un giro hacia la monetización. Sin importar cuál sea nuestra noción de originalidad, creatividad o mérito, lo cierto es que no hay ningún indicio de que los procesos de digitalización y la inteligencia artificial vayan a detenerse. Tampoco es realista esperar que los coleccionistas y corredores de arte dejen de especular mientras haya toda una serie de vacíos y estructuras que los alienten. Lo único sobre lo que tenemos certeza es que nuestras sociedades y nuestras formas de vida están cambiando y que debemos hacerles frente de la manera más sabia y práctica posible. Y quizá un muy buen lugar para empezar sea reconocer qué está dentro de nuestro control y qué no. Estas son cinco cosas que sí podemos controlar individualmente. Primero, no dejemos que el estatus social de alguien nos impida reconocer su talento. En Colombia de artistas y eventos emergentes dignos de atención es nuestra asistencia e interés lo que hace crecer esos espacios. Segundo, regalemos y regalémonos arte en la medida de lo posible. Y si muestran nuestras posibilidades, hagamos acompañamiento y difusión cuando podamos. Tercero, si tienen un amigo, un familiar o un conocido artista y les gusta su trabajo, apóyenlo o apóyenla comprando su arte y no le pidan rebajas. Lo más probable es que ya la esté vendiendo por menos de lo que quisiera. Cuarto, reflexionemos de manera crítica sobre nuestro consumo cultural y nuestra noción de apreciación, tanto en la vida real como en lo digital. Quinto, ya sea que queramos utilizar inteligencia artificial o no, entendamos el porqué de nuestra postura. Como con tantas otras cosas, no se trata de estar en lo correcto o lo incorrecto, sino de fomentar un diálogo abierto, honesto e informado. Un abrazo.